No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo en la poderosa Palabra de Dios. Hoy es miércoles 15 de mayo, estamos en esta séptima semana de Pascua. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan, capítulo 17, del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a lo que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a lo que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ello. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El amor hasta el extremo que Dios nos comunica en su Hijo, no se acaba con la muerte, ni con el odio, ni con la maldad. Porque la vida de quienes creemos en el Padre y en el Hijo, así como en su unidad indivisible, es una trama generadora de unidad, la cual logramos en la experiencia de la comunión con Él y de la cercanía al misterio revelado. Como creyente, nos vemos urgidos a acoger, vivir, celebrar y proclamar ese gran amor que nos personaliza, que nos apremia a la necesidad de comunión de personas en la propia singularidad personal que nos impide resignarnos a ser personas apartadas de la comunión y de la unidad de amor existente entre el Padre y el Hijo. La unidad a la que nos urge la oración sacerdotal de Jesús por lo suyo, es experiencia de consumación, a ejemplo de la comunión existente entre Él y el Padre. Experiencia de amor oblativo, de madurez cristiana y de encuentro integrador, de amor permanente. Experiencia de un ámbito, espacio o lugar compartido como apoyo eficaz para nuestra creciente comunión creadora de nuevas y creativas vivencias. Experiencia de entrega al prójimo, de entrega al prójimo, para lograr la unidad. El Padre se dirige a ti, hijo, hija, sea un creador continuo de comunión entre los miembros de tu comunidad. Construye la comunión y la unidad a ejemplo de la que Jesús te ha revelado, de la que existe desde siempre y para siempre entre Él y yo, yo, tu Padre, tierno y misericordioso. En la persona de mi amado Hijo, Jesús, te doy las claves para vivir en la unidad, a pesar del odio del mundo a sus discípulos. Con su palabra, con su testimonio y su gracia, serás siempre constructor de unidad. Con el dinamismo creativo del Espíritu Santo, podrás discernir en cada situación la mejor manera de hacer posible la unidad en un mundo que, a causa del odio del mundo, se divide, se digrega, crea divisiones. Oh Padre, tierno y misericordioso, gracias porque tu Hijo Jesucristo ha orado para que todos los creyentes en Él, en ti, fuéramos uno, como tú y Él lo son. Danos de tu Espíritu Santo para mantenernos en ese amor y testimoniarlo ante tantas divisiones, odio y rechazo de lo divino en el mundo, en que nos corresponde ser testigo de la verdad recibida de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que sigan pasando un feliz día.